Ok, ahora tenemos aquí a Oscar de León y él es uno de los originales muralistas de el Quetzalcóatl Mural y que está conocido como Tenochtitlán, The Wall That Talks, here in Highland Park. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes antes que todo, mi nombre es Oscar de León, conocido aquí en California y Guatemala como Oscar de Sarcajá, por haber nacido en un pueblo llamado Sarcajá y que quiere decir en el vocablo maya, Agua Clara. O sea, soy Oscar de Agua Clara. Ok, y usted, dinos un poquito de sus raíces de maya y de lo que nos explicó hace un ratito. Sí, nosotros somos del suroccidente de Guatemala, donde la mayoría de los mayas somos de tez clara, de ojos verdes o azules y rubios, por lo que se nos conoce como los mayas tomateus. Qué lindo, perfecto. Y dinos un poco de su rollo aquí con este mural. ¿Qué es lo que pintó? Uno de los espacios con el cual yo inicié mi relación de hermandad con los otros nueve muralistas fue este espacio que me dieron para poder ellos darse cuenta de mi talento como muralista y mi capacidad como pintor. Y lo primero que ya les gustó fue que yo empecé a darle un sentido realmente maya-azteca al mural, diciéndoles también que conozco de la historia después del calendario maya y de la llegada de los españoles, diciéndoles que el personaje, yo lo conozco, le digo a Emiliano Zapata, decía la tierra es de quien la trabaje. Entonces yo crie las imágenes de los niños, que es el futuro, regresando de la cosecha después de haber trabajado la tierra, dándole sentido a que sí, la tierra les pertenece a ellos porque ellos la trabajan. Exactamente, qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál otro pedazo de este mural? Sí, después de esto fui invitado a poderle hacer la camisa a César Chávez. Yo crie el diseño de la camisa de César Chávez, basado en algunas modalidades de los chicanos aquí en California. Eso les dio valor a ellos para poderme ceder la parte que es el altar dedicado al Día de Muertos, que es una tradición muy, muy peculiar de los México-americanos y Latino-americanos aquí en California. Qué bonito, muchas gracias. Gracias, we're here with Oscar de Leon and he's explaining his part and his role in the Tenochtitlan mural here in Highland Park. And we are honored to have Oscar represent our culture in this wonderful and beautiful mural. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Por si querían grabar un poquito de la Virgen para poderles explicar por qué es que se va a hacer la transformación. Vamos. Es admirable el trabajo de Rafael Corona. Sí, exactamente, Rafael Corona. Por eso yo le dediqué, calculo aproximadamente un año, estar viniendo casi a diario, apoyando tanto a los nuevos muralistas como a Rafael, a los otros muralistas que también con experiencia, y agradeciéndoles que me cedieron esta parte para crear la imagen de la Virgen de Guadalupe, conocida como Tonatzin, me dio la inspiración para explicarles a ellos que el águila está exactamente en el lugar que se conoce como la línea divisoria de la Mexica y Tenochtitlan. Por eso yo crie el nombre de México-Tenochtitlan, explicándoles a mis compañeros muralistas que un 90% de los mexicanos y mexicanos no saben exactamente el nombre de México. Lo conocemos como México, pero es México-Tenochtitlan. Y de ahí viene el nombre, México-Tenochtitlan, la pared que habla, que habla de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. El altar del Día de Muertos, como una gran tradición aquí en California, lamentablemente la imagen original que yo crie de la Virgen, porque mi trabajo regularmente es conocido por ser creativo, creado, no copio, no me gusta copiar. Por eso fue un poquito muy original la imagen que vieron de la Virgen, pero me la cambiaron por otra, que es diferente renovar o retocar a transformarla. Entonces por eso queremos que las personas que van a cooperar o están apoyando el mural y van a colaborar también económicamente, sepan que van a haber unos regresos para poder mantener la originalidad del mural. Que no se extrañen si la Virgen va a ser diferente porque vamos a regresarla a la Virgen original, que fue mi aporte más grande a la pared que habla, para que hable de la fe de todo un pueblo, el pueblo México chicano o México americano, que estamos aquí y no nos vamos a ir de aquí. Exactamente. Muchas gracias, Oscar. Es un honor, un honor. Gracias. Gracias. Gracias.